Siento la velocidad, teniendo tu ritmo, cante a testar Seguro te va a gustar, si no tendrás que aportar La maldita de la arena, estoy tirando una vez más Pando por la poli, por la maldita ciudad Siento frialdad, ansiedad y otras cosas más Grabando esta mierda aquí del malestar Ahora quemo más, como más, bebo más, tocho más Ahora dime qué más da Vengo reportando el atal, ver tu cuerpo Pudre, mando, soy el jefe del pecado Todo alrededor, todo se ha vuelto tan árido Destinos tan filhos, aporto tan cálidos Y aún me siento válido Como un bandido, leyendo sangre de mi propio torrente Sangre, intoxicado desde los principios Como solo me tiene mis ejidos Cambiando entre el mundo y mi destino Inmunizando el camino Puedes siempre, cambiando el puto contigo mismo Habla claro, piensa claro, coloca mi disco Escuchando mi edad de pasado es el distinto Es un trío, no es un gato, se presenta mi hijo